¿Temos una foto? ¿Así va bien? Voy a contar lo mismo. Nos encontramos en la zona de yacimientos romanos. Estamos en Hipólitum, que era una casa de una familia romana muy pudiente y lo convirtieron en lo que llamaban, pues bueno, un hogar para jóvenes, en realidad. Le llamaban colegio, pero era un centro de ocio para jóvenes. Y bueno, termas, letrinas, jardines, habitaciones, una maravilla. Mirad, vamos por una plataforma totalmente inclusiva, porque todo el mundo tiene que ir por ella para poder ver Hipólitum y Hipólitus. Y además estos carteles que tenemos aquí, mirad, ¿veis estos carteles? Nos permiten hacer la visita totalmente autónoma. No necesitamos ni a un guía, ni a una guía. Nos lo cuentan todo y además con recreaciones 3D. Por tanto, podemos hacernos una idea de cómo era enalzado con su tejado, sus paredes, su camisita y su canesú. Nos vamos. Vamos. Vamos a ir a hacer… Sí, vamos a ir a un quito. Que no me acuerdo cómo se para. Sí. Gracias.